Radio Toda Plena agradece su visita y lo felicita por su dedicación y difusión para la música de Hugo Cuau. Muchas gracias. Qué lindo aplauso. Gracias para el señor Marcel Dacet, distinción de Marcel Dacet, periodista y crítico artístico. A Radio Toda Plena le agradece su visita por haber venido hoy acá que estábamos nosotros y lo felicita por su profesionalidad. Muchas gracias. Faltó el cantante que me trajo el icono. Escucha ahí que te dijo que no fue el cantante. Marcelo, ¿eh? Ahí está, muestre muestre muestre. No está nada. Ahí está. Ahí. ¿Cabo ahí? Ahí está.